Seguimos conversando con nuestro amigo Marcelo de la Sociedad Hermética. Señores, círculo de luz, así como ustedes oye esa palabra luz y círculo, significa que somos un grupo que estamos creciendo juntos para salir después como farolitos a iluminar a todas las personas que están a nuestro alrededor. De eso se trata, porque tú no puedes quedarte con todo eso que tú logres en tu interior. Esa luz que tú tienes, tienes que proyectarla, tienes que compartirla, tienes que de alguna manera socializarla y darla a los demás. Porque si no, nos convertimos en personas egoístas y al final todo es para el beneficio de todos. Te voy a decir una pregunta, mira, yo no sé, a mí me ha pasado, modestamente, gracias a Dios me ha pasado, que yo he llegado a un sitio y la gente se ha acercado a mí y me dice, tú eres cristiana, quizás porque ve esa luz que uno trata de irradiar, a ti también alguien no se ha acercado a ti, te ve el comportamiento diferente, tu actitud diferente. Totalmente, la gente se lleva mucho, o sea, es lo que te decía ahorita, que realmente los hechos son los que hablan. La forma en que tú manejas, por ejemplo, este manejar aquí en Santiago o en la capital, en Santo Domingo, es tan difícil, entonces cuando tú le cedes el paso a la gente, cuando tú ves que hay gente que por lo menos se para y deja cruzar a los niños o a las personas mayores, entonces dices, oye, que es diferente, se ve, o sea, que es lo que hace, por qué lo toma tan suave, o por qué cuando hay una situación difícil no se altera, sino que se maneja dentro de los cánones, de desendañar a los demás, de buscar acuerdos, de buscar a mediar en las situaciones. Exactamente. ¿Qué es lo que se trata? Entonces. Y eso es lo que tenemos que aprender, Marcelo, que buscando la mediación, buscando la forma de ser luz y no sombra, todo se resuelve. Claro. Quizás yo una vez en mi vida fui una persona que reaccioné, quizás una persona que se me entró en el medio, tú sabes, reaccioné iracundamente, de repente a mí todo me resbala, he aprendido que todo me resbala y he sido muchas veces luz, o casi siempre trato de ser luz, en el medio de cualquier tiniebla que otro pueda tener. Y lo que más me sorprende es, Marcelo, que eso se pasa, que eso se contagia, que las cosas buenas se contagian. Yo le abro la puerta en un supermercado a cualquier gente o en una tienda y agarro la puerta y espero que el otro llegue y yo me quedo viendo y al que yo le abrí la puerta también se pare y agarra la puerta y ya se siente como comprometido. Es que no hay nada más poderoso que una sonrisa, que un saludo, que un cariño, o sea, que tú ser amable con la persona. Entonces eso tiene un poder tan grande. Por eso que dicen que es interesante saber que este mundo se sostiene gracias a aquellas personas que son el 1% de las raíces cuadradas de toda la población que siempre están haciendo las cosas dentro de ese amor, de esa ternura, de esa amabilidad. Y eso es lo que sostiene el mundo. Porque si no, con toda esta violencia, entonces tú dirías, ¿tendría sentido seguir viviendo? ¿Entiendes? Entonces eso sí te da sentido, te da significado, te das cuenta que vale la pena. Así es. Y si usted no cree que eso es verdad, yo les recomiendo, yo lo desafío a que sea usted uno de los del círculo de luz del próximo miércoles. Y si no, usted se acerca a los teléfonos que nuevamente van a estar en pantalla, a lo que es la filosofía hermética, y comience a ver la vida diferente para que el resto comience a verlo a usted diferente también. Sí, hay tres pilares fundamentales que nosotros trabajamos, es la energía de la alegría. Yo creo que uno debe vivir con alegría todo el tiempo. Sí, sí. Lo segundo, la conciencia, o sea, vivir el presente, el aquí y el ahora. Sí. Eso es fundamental. Y vivir con amor, porque eso es lo que nos une, eso es lo que nos mantiene a nosotros, como dicen, en una gravitación humana y divina. Porque eso es la fuerza del universo. Mira, Marcelo, yo voy a hacer práctica, porque muchos amigos televidentes que nos están viendo en este momento están llenos de problemas, posiblemente usted perdió a un ser humano que adoraba, tiene muchas deudas, o usted acaba de pasar por un momento muy traumático, por una pérdida, por un rechazo. Señores, todos hemos vivido eso. ¿Cuál es la diferencia? Como la aceptamos, ¿verdad? Exactamente. Hay tres factores fundamentales. La aceptación, luego eso nosotros tenemos que transformarlo y por último integrarlo en nosotros, para que luego trascienda y podamos nosotros, trascenderlo a nosotros mismos. O sea, saber que lo podemos vencer, que podemos lograr cosas mejores de lo que somos. Así es. Eso se trata. No vamos a seguir dándole clases, yo creo que quiero, porque estamos como enseñando aquí, pero qué bueno. Lo que queremos, señores, es sembrar en usted el deseo de ser diferente y ver que el círculo de luz le puede abrir una ventana a una vida mucho más eficiente, más efectiva, mucho más alegre, feliz, en paz. Yo, de verdad, quisiera como ya entrarme al círculo de luz, que llegara el miércoles para ya sentarme, oír, aprender, para poder pasarlo a mis hijos, a mis amigos. Marcelo, antes de que hablemos también de la cooperativa que ustedes han formado, yo quiero que tú le des como si fuera una técnica de vida, un tips a las personas que en este momento quizás están sentadas viéndose televisor con depresión, con tristeza, sintiéndose que se les está cayendo el mundo. ¿Qué tú le dirías en pocas palabras para animarlo? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es cerrar los ojos, tomar una respiración profunda, mirar hacia adentro y darse cuenta que somos seres luminosos, que cada uno de nosotros tiene una misión de vida, que realmente estamos aquí por algo y que esa grandeza de estar ahí es lo que hace que el mundo se mueva de una manera diferente, que cada uno es especial, que cada uno tiene una característica, que la diferencia es lo que nos hace ser humanos y por eso estamos aquí. Bendito sea el Señor. Yo espero que ustedes vayan al círculo de luz, yo no me lo voy a perder, pero quiero comentarte, Marcelo, que me da mucho gusto que la sociedad esté creciendo de una manera que no solamente está ayudando la parte personal, espiritual, sino también está ayudando el bolsillo. Sí, así es. Bueno, estamos, porque señores, esta sociedad se compone de todo y una de las cosas que hace que usted tenga más paz también es tener resueltas sus necesidades. Correcto. Entonces veo que el círculo, que bueno, que ustedes como grupo también han formado lo que es COP Da Vinci, que es el Grupo Cooperativo de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples Da Vinci. Sí, háblame un poquito de esa cooperativa. Sí, una cooperativa que nosotros damos cuenta que en este sistema capitalista, que se ha hecho como muy egoísta, que todo es lo mío, que yo tengo que cuidar lo mío y que no me importan los demás, nos damos cuenta que dentro de toda esa crisis económica que hemos vivido en los últimos años, pues lo único que ha salido adelante han sido las cooperativas. Así es. ¿Por qué? Porque es un, se llama economía solidaria. Así es. Entonces, si entre todos juntamos nuestros valores, si entre todos nosotros juntamos nuestros esfuerzos, podemos lograr cosas juntos y de eso se trata. Entonces, la cooperativa le da oportunidad a esas personas, familias que tienen pequeños proyectos y que muchas veces no tienen los, todo el historial crediticio. Para ir a un banco, solicitar un crédito y poder tener la facilidad de un medio para hacer cosas que le ayuden a transformarse, que su familia se cambie, que tenga una nueva visión de vida, un nuevo, qué sé yo, una idea nueva por qué vivir. Así es. Y que pueda desarrollarla. Porque es lo que queremos que las familias, aparte de que sean luz, que sean personas que hayan aprendido a cómo manejarse en la vida, también tengan la paz mental de saber que sus vidas futuras en cuanto a lo económico también están resueltas. Correctamente. Nosotros hemos logrado fundar nuestros principios de la base de nuestra cooperativa en tres niveles. Primero, en lo que es la libertad. La libertad que el ser humano necesita para conectarse con lo cultural, con la educación, con formarse, con los valores y esa energía que es lo que nos lleva a lo espiritual, por supuesto. En la segunda parte es la igualdad, igualdad de oportunidad, de condiciones, pero que sea con justicia, que la política que se maneje sea una política que sea igual para todos y que todos se puedan beneficiar de eso, que haya reglas justas. Y lo tercero es la fraternidad. Entonces, la fraternidad es la parte económica, el dinero, que es lo que nos relaciona. O sea, a través del dinero, tú y yo nos podemos acercar o nos podemos distanciar. Entonces, ¿cómo yo utilizo mi dinero en beneficio tuyo y que entre los dos juntos podamos hacer algo en beneficio de otros? Y de eso se trata. Entonces, unimos fuerzas. Entonces, eso nos acerca, eso nos hace a nosotros más humanos. Eso también hace que compenetremos, que nos demos cuenta, que somos interdependientes. Que lo que yo haga te afecta a ti y el bienestar tuyo es mi bienestar. Porque la cooperativa es de todos, es una familia. Es una familia completa, es solidario. Es que tú me importas. O sea, y te respeto y te quiero por eso. Le decimos un secretito. Los intereses son más baratos. Ah, también, mucho más baratos, por supuesto. Porque nosotros no buscamos ganarle a un beneficio realmente tan grande, sino más bien buscar qué es lo que necesita la cooperativa para sobrevivir y el resto se lo gana el socio. Porque al final el socio también, como es socio, cuando hay beneficio, pues lo percibe. Claro. Eso se trata. Bueno, Marcelo. Es ganar, ganar. Ganar, ganar. Imagínese. Todo el tiempo. Círculo de Luz Cooperativa. ¿Qué más te quiere? ¿Usted quiere algo más? Bueno, pues forme parte de la sociedad hermética. Y así usted tiene todo resuelto, desde sus problemas personales hasta sus problemas financieros. Marcelo, muchas gracias. Te agradezco. A ti, con mucho gusto y a todo tu público que siempre te sigue aquí en Rumbo. Y estamos contentos siempre de venirte a visitar. Así que, y siempre es la bienvenida a nuestro Círculo de Luz. No, sí, claro. Y así a ustedes, amigos televidentes, cuando usted vaya por ahí, diga que lo mandé yo y usted va a ver cómo se abren esas puertas de par en par. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Ustedes, amigos televidentes, bueno, no se muevan de sus asientos, que aún tenemos mucho más de Rumbo TV. Hola, amigos de Rumbo TV. Bienvenidos y gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hoy, quiero que usted conozca un poco más sobre la historia de esta batalla. Santiago de los Caballeros, Ciudad Corazón. Pero también fue escenario donde se llevó a cabo el segundo enfrentamiento entre dominicanos y haitianos luego de ser proclamada la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Este enfrentamiento es conocido como la Batalla del 30 de Marzo. Para esta batalla, los patriotas dominicanos realizaron un proceso de preparación que consistió en obtener dinero para la compra de armas. Para este enfrentamiento, comenzaron a llegar refuerzos de Estebaní al mando del coronel Ramón Santana. Para ese entonces, en Santiago existía un clima de terror, a lo que se sumaba la situación creada con la retirada de los ejércitos de Pedro Santana. El comerciante Teodor Stanley Genecke, con el riesgo de perder su vida, avisó a las autoridades de Santiago de los Caballeros sobre la proximidad de la invasión. Este conversó con el padre de la patria, Ramón Matías Mella, y le detalló el plan que tenían los haitianos. Para el 27 de marzo de 1844, fue llamado por la Junta de Gobierno Dominicano el general José María Inver, quien se hizo acompañar de los oficiales Pedro Eugenio Pelleter, jefe de la línea principal, Archel Michel, encargado de la defensa del Fuerte Libertad, el comandante Ángel Reyes, los coroneles Ramón Franco Bidó, José Nicolás Gómez, Fernando Valerio López, entre otros, para estar al mando de esta batalla. El 29 de marzo, el general Pierrot dividió sus tropas. Se acercó a la ciudad de Santiago, con más de 2.000 soldados en cada columna. Antes del amanecer, entró a la ciudad un desfile militar de música por el Fuerte Libertad. Las tropas invasoras se antricheraron en Gurabito. Una parte de las mismas, dirigidas por José María Inver, aguardaron en el Fuerte Dios, Patria y Libertad, frente a la Sábana de Santiago de los Caballeros. Luego, de las tropas de Inver, artricherarse a la derecha del río Yaque del Norte, se dirigió hacia el Camino de la Herradura. Los haitianos contraatacaron y fueron rechazados y vencidos por la artillería dominicana y la fusilería de Fernando Valerio López. Este triunfo fue muy importante e histórico para los dominicanos, quienes reafirmaron su fe en la independencia nacional lograda el 27 de febrero de 1844. Amigos de Rumbo TV, espero que hayan aprendido un poco más sobre la historia de esta batalla efectuada aquí en Santiago de los Caballeros. Sigan con más de Rumbo TV. Sigan con más de Rumbo TV.